A mi edad se comienza a sentir el amor Se comienza a buscar con quién poder soñar A mi edad se termina también de jugar Se comienza despacio a pensar lo que no sé pensar Ay, qué temor he llegado por fin a la edad Donde otra es la realidad Tengo miedo al amor A mi edad se comienza a sentir el amor Se comienza a buscar con quién poder soñar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.